¡Ay, Hierro! ¡Va! ¡Sabos! ¿Qué? Dice que estos hieroglíficos vienen de Trish, pero no sabía que se reunirían después. Esto va a lanzar una gran piedra a mi plan anterior. Muy bien, lo siento, estoy de vuelta. ¿De qué se tardaba? ¿De qué se tardaba? ¡Uy! Lo siento, tenía que ir a la tienda de regalos. ¡Ah! Eso explica la monstruosidad de Ti-Tai-Dai atada alrededor de su cresta. Creo que Trish te envió un mensaje. Le devuelve el teléfono. ¡Oh, es cierto! Les dije a ella y a Ridd que nos reuniríamos cuando terminaramos con todo. Ya veo. Bien, entonces le diré que deberíamos encontrarnos en... En realidad, Fang espera un segundo. Antes de reunirnos todos, ¿quieres pasar por un restaurante o algo? ¿Solo los dos? Ella piensa para sí misma por un momento y sonríe. Por supuesto, te arrastré todo este tiempo después de todo. No te preocupes por eso. Creo que puedo conseguir algo de ese camión de tacos que vi en el camino. Muy bien, le diré a Trish que espera un poco. Pero, yo creo que aquí ya podría saltar, no sé. En lugar de que Fang me arrastra por el museo, salimos casualmente de la mano. Creo que vi ese camión a una cuadra que está aquí. Por cierto, ¿quieres pollo o carne asada? Ogo, ¿qué en tu taco? Por favor, no digas lengua. Espera, no quiero un taco de lengua. Ok. Ellos se detienen seco con la cabeza inclina hacia abajo. Hacia un lado, Kega. ¿Ah? Mira. Miro hacia dónde señala. Un cartel en la pared del museo. Es un anuncio de un documental que se proyecta en el miniteatro del museo. Y es un documental sobre Stiggy Moldex. Ah, grande. Jimi Hendrix. No vi esto en la entrada. También hay que verlo. Pero, ¿qué hay de...? Lo sé, lo sé. Lo siento, Alan. Sus ojos me suplican piedra. Solo tienes que aguantar un poco más. Yo... Bueno, no es que el camión vaya a ninguna parte, al menos. Bien, vamos. Oh, gracias, Alan. Sí, sé que esto significa mucho para ti. Vamos, la próxima función es en cinco minutos. Ya estoy siendo arrastrado de vuelta al interior. Vuelta a ser. Supongo que ver una película con fan no es lo peor del mundo. Bueno, esto apesta. Siento que mi estómago gruñe por lo que parece ser la quincuagésima vez, lamentando una vez más no haber comprado ni siquiera una bolsa de palomitas cara. Con todo el sigilo posible, compruebo la hora en mi teléfono antes de que la luz pueda distraer a los demás. Han pasado 36 minutos desde que comenzó el documental, solo quedan unos pocos más antes de que pueda escapar. Miro a fan que ha estado tan absorta en la película que ni siquiera me ha mirado todo este tiempo. Resignándome a mi destino, mis ojos vuelven a la pantalla que actualmente está pasando sobre el cuarto álbum del estudio Inacado de ti. Qué emocionante. No lo dices tan emocionado, pa. Ok. Habría dormido si supiera que Fang no se molestaría conmigo. No solo por lo interesada que está en Stiggy Moldrex, sino porque no estaría tomando notas. Mientras las pantallas se desvanecen y las luces vuelven a encenderse, agradezco en silencio a Jesus Raptor que haya puesto fin a mi tormento de 40 minutos. Estuvo muy bien. Muchas ideas para la banda. Sí. Fue genial, supongo. Por favor, sáquenme de aquí. Habrá sobre ese camión de comida. Oh, les dije a Trish y a Reed que podríamos encontrarnos en el patio de comidas de la galería. Podemos comer algo allí. Realmente no tengo ganas de estar cerca de Trish, pero comida es comida. Una parte de mí quiere dar por terminada la cita aquí e ir a casa. No es que haya sido mucho una cita para empezar. De acuerdo, vamos entonces. Anon nos pudo hablar con Reed sobre Rock Ring o algo así. Fang me sonríe y me lleva de nuevo fuera del museo y hacia el patio de comidas. Sigo pensando que es una mala idea. Todavía no he superado lo que hizo Trish y dudo que su mente haya cambiado mucho tampoco. Deja de ser ruñón. Anon, solo tienes hambre. Por el amor de Dios. Fang, alguien llenó mi casquillero con un montón de hentai que me mieron la semana pasada. No está bien. No, viejo, no. va, pasen el código, gente de cultura a hablar lejero, ¿cómo estás? Va, eso es solo un tarado en la escuela. Podemos conseguir algo de comida y estará bien. Nos vamos la esquina e inmediatamente me fijo en ciertos en ciertos Triceratops. Oh no, aquí viene Trish. Quién es la Trish. Trish y Reed ya estaban comiendo en una de las mesas. Al diablo con esto. Voy a ir a buscar algo para comer primero. ¿Quieres algo? Nah, estoy bien, no tengo tanta hambre. Una orden extra de papas fritas será. Me separé de Fang para encontrar un lugar donde conseguir comida. Miro por encima del hombro y veo a Fang diciendo algo y abrazando a Trish. Ambas se giran para mirarme. Trish parece significativamente menos entusiasmada que Fang. No es una sorpresa. Me pongo en la cola de un puesto de pollo frito cretácico y pido mi comida saboreando cada momento que espero y no tenga que interactuar con Trish. El momento no dura mucho y me dirijo a la mesa con la comida en la mano. Oiga, sí, es totalmente diferente esto. Va. El único asiento que queda me coloca justo enfrente de Trish en la mesa. Alición, por supuesto. Coloco la canasta de papas fritas frente a Fang y ella inmediatamente comienza a cavar. Tanto como para no tener hambre. Ridd me da un pulgar hacia arriba llevando de nuevo sus gigantescas gafas de sol. Mientras que Trish pone una cara entrejuzgada y de abierto desprecio. ¿Por qué has tardado tanto? No te estaba haciendo perder el tiempo otra vez, ¿verdad, Fang? Uy, no, dañera. Bueno, es hora de salir de esa conversación. Estoy seguro de que pueden tener una discusión fascinante sin mí. Es solo una comida después de todo. Puedo ignorar a Trish durante una hora y luego Fang y yo podemos irnos. Escarbando en mi canasta de filetes de pollo saco mi teléfono y me dirijo directamente al foro de diseño gráfico armenio. ¿Armenio? ¿Por qué armenio, güey? A ver. ¿Por qué? Ok. Va. Hay otro hilo de Groxnacks en el que puedo hacer shitposts para pasar el rato. De vez en cuando levanto la vista del teléfono y sorprendo a Trish lanzándome una mirada fulminante antes de volver a mirar a los demás. Al poco tiempo mi tren de pensamiento se ve interrumpido por Fang que dice algo. Así que Anun, ¿qué opinas? Ah, se, suena bien. Trish parece presumida. ¿Qué acordado? Oh, no. Kyber, hola Kyber, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Genial, podemos probar la nueva canción de Trish en el próximo ensayo. Me sorprende que hayas accedido a eso. Habría pensado que querías que pusiéramos alguna canción de anime en su lugar. pégalo. Pégalo, pégalo. Redeme Axel, gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida, no sé, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, que te hayas tenido un muy buen día. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? A ella le encanta esto, ¿no? Oye, hombre, eso suena bastante divertido. Red es calificado por la mirada burlona de Trish. ¿Sabes qué? Ya no me importa. Tal vez, pero hablemos de eso después. Me apetece un batido ahora. Fang se levanta y se dirige a un puesto de batido cercano, dejándome aquí. para hacer frente a esto. Estos. Así que, Anon, sonrisa es casi viciosa. Acabo de llegar y ya tengo miedo. ¿Por qué o qué? Me alegro de que hayas aceptado mi idea. Supongo que empiezas a tener buen gusto. No. Mejor que cualquier basura popotaku que tengas en tu teléfono. No. La ignoro deliberadamente. Ignórala totalmente, Anon, por favor. Ella está tratando de sacarme de Kise. Tal vez haga un... Tal vez haga un alguien de ti también. Haga un alguien de ti, piroa. ¿Cómo si curara a todo el mundo esta gonorrea? Creo que sí. Creo que sí. A ver. Mi puño se aprieta con fuerza bajo la mesa. No, es la pena. Ya he tenido suficiente de esto. Uy. Ah. Nah, pero aquí igual tenemos que ir por el final malo. O sea, vamos por el final malo. Necesitamos cagarla. Cagarla a tal punto de ir al final malo y ver qué tan malo es. Pero no vale la pena o ya he tenido suficiente de esto. Ah. Creo que no vale la pena sería una decisión mala, ¿no? Porque tenía que hablar pura pendejada Trish. Sí o sí. Ay, no sé, güey. De seguro es la dos helados. Ya tenía suficiente de esto. ¿Será? Ah. Preguntas que no me dejan dormir en las noches. No sé. Ya tenía suficiente de esto. No vale la pena. Aquí tenemos que dejar que Trish gane o no. Qué maldita sea. Bueno, ya que vamos con esta, ¿sí? Igual ya es una ruta diferente. Justo antes de levantarme lo pienso una vez más. Su estúpido cuerno atascándose justo en su ojo. Suspiro. Mi puño se abre. Sí, claro. Como sea. Te va a doler tarde o temprano. Te va a doler tarde o temprano ya verás lo que te toca. Sí, ya lo sé. Me va a doler, sí. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero vamos para allá. Normalmente me encantaría pasar tiempo con Funk, pero últimamente está muy ocupado por la banda. Ni siquiera sé por qué me necesitaba hoy si lo único que hacía era arrastrarme. Y ahora estar cerca de Trish es la guinda en el pastel del pastel sabor mierda. Funk vuelve unos instantes después con un batido en la mano. ¿Qué me he perdido? Hablando con el caballero blanco sobre sus gustos musicales. A la mierda con esto. Ya no puedo soportar esto. Era la otra pensé que la iba a pute. Acabo de recibir un mensaje de texto de la oficina de correos. Dice que llegó el traje de graduación de mi papá y quería llegar antes de que cerrara. Siento hacer esto, Funk. Tengo que irme. Te voy mañana a la escuela. Voy a mentir la Funk de esta manera, pero ya no soporto esta cerca de Trish. No, ¿y quién? Sí, la verdad. Oh, no fue nada de lo que hice, ¿verdad? Todo está bien. Solo quiero estar listo para el baile de graduación y tu show. Eso pareció tranquilizarla. Muy bien, todavía tenemos un montón de cosas las que hablar para el show. Nos vemos mañana, entonces. Pasa, amigo. Le doy un abrazo tranquilizador a Funk y me dirijo rápidamente a la salida, sin perder de vista la tonta cara presumida de Trish al pasar junto a ella. Malita Trish. Chinga tu madre, Trish. En realidad ya llegó el punto sin retorno. Ah, sí. Va, ahí vamos, vamos de cabeza al mal. Yo, 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 aquí no se hace un flashpoint, no. Aquí vamos de cabeza, de cabeza a la tortura emocional. Directamente. Ahí vamos, de clavado. Nada, me voy a apoderar, me voy a sentir mal. ¿Cuál de los finales malos va a sacar? No tengo ni idea, pero sé que ahí vamos. Maldita sea. Un mes después. La noche, vale, creo que ya podemos sentarnos. Mi viejo tuvo la malabilidad de enviarme su viejo smoking de la época del instituto. Me costó un poco coser, pero conseguí que quedara bastante bien. A juzgar por las manchas de vino en las mangas, papá ha hecho muchos anuncios importantes con este smoking. Le dan un poco de historia, supongo. Aquí ya podemos saltar, ¿no? Genial, ok. Ah, espérame, pero no lo leí. Cuando llego a casa de pan con un ramillete de flores barato, veo al parásito color granada esperando en la puerta principal, pero eso ya lo habíamos leído, ¿no? Ah, no, y Dios mío, ¿cómo puede moverse con ese vestido? La mitad superior parece que está pegada contra su cuerpo, pero no lo salta. Y estoy 100% seguro de que no hay nada debajo de la mitad inferior. Espérame, espérame a ver, porque no me carga, transiciones, texto no visto. Después de la selección, no debería saltarlo, pero eso ya lo leí. Ok. Ojo, ya ha tocado la puerta, Anon. Ya se saldrá un momento para invitarnos a entrar, seguro que Funk también ya se está preparando. He oído que los dos van a ir al baile juntos. nada más y caballeros, la próxima Sherlock Holmes. Sí, ya habíamos leído eso en la anterior final. Sí, sí, sí. Ah, pero ¿por qué no adelanta? No entiendo. A ver, texto no visto. A ver, sí, sí. Transiciones de nuevo. El tercero. El tercero. El tercero. El tercero final. Vamos a leer un poco de Katton, ¿no? Para que se sienta un poco, un poco, un poco que nos estamos espirruñándoles. Simplemente escondo mi cara detrás de mi vaso y trato de ahogar sus ojos juzgadores detrás del agua azucarada. ¿Te estás divirtiendo, Danon? Casi me ahogo con el ponche de frutas. Director Spears, ah, ¿está de supervisor? Nunca le pediría a algún profesor que los cuide. Ah, ¿disfrutas de tu baile de graduación? Ok, ok. Casi me ahogo con el ponche de frutas. A ver, no, no, pero ya me perdí. ¿Disfrutas de tu baile de graduación? ¿Podría ser peor? ¿Va muy bien en realidad? Vale, prepara la almohada. Oh, no. ¿Podría ser peor o va muy bien en realidad? ¿Va muy bien en realidad? ¿O podría ser peor? Ay, 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 no sé cuál sería la más mal. Pues va, podría ir peor, la verdad, ¿sí? La 1, yo creo que la 1 también, ¿no? Podría ir, podría ser peor. Podría ser peor. ¿Dónde está tu cita? Me pareció verlos estar juntos. Cualquiera. Ah, dale. ¿Nos estaban preparando en la sala de música? Ok, ok. Sí, ya lo vi entonces. No, eso no lo había visto. espérame, 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 eso no lo había visto. Eso no lo había visto, espérame. El coño de tu madre, esto es un... ¡Ah, no, maripas! ¡Ah, el coño de su madre! Charbor, gracias por la red, ¿qué tal? ¿Cómo estás, pa? ¿Qué tal, cómo les fue allá? ¿Todo bien? Aquí seguimos con el final malo, estamos rescatando ya los finales y... ya podemos quitar esto. Vale. No, pero no es que lo haya leído, maldito sea. A ver. La música se desvanece hasta que todo lo que queda es parloteo. Spears sube el escenario con el micrófono en la mano por una vez. Muy bien todos, antes de terminar el baile de esta noche, tenemos un par de asuntos que atender. Sale el plugin y creamos el virus furro. No soy furro. Sigamos. ¿Cómo así que crearon un maldito virus? ¿En serio? Verga. Muy bien todos, antes de terminar el baile de esta noche, tenemos un par de asuntos que atender. Maldita sea, ¿por qué lo llaman a sea? Lo primero es, el director se saca de la solapa un pequeño sobre dorado y lo sostiene para que el público se quede embobado. Anunciar el rey y la reina del baile. ¿Cómo leo? Bueno, esto es una conclusión previsible. Algunos estudiantes ya están felicitando a Nasser mientras su adiestradora lo lleva del brazo. Buenas, Ernest, ya vamos por el uno, no por el dos, no sabemos, pero vamos seguros. Solo queda un... No, no, no se furro. Un risón de tambores, por favor. Hola, ¿qué tal? Ritz sube al escenario con un pequeño bloque en los brazos. ¿Cómo les puede? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido hoy? Oiga, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo les va en la vida? ¿Niero? ¿Rescatamos el final malo? ¿Seguimos después con otro final malo? O sea, vamos así de golpes, de golpes, y dejamos el final, el más bueno de todos para otro stream, Niero? Y otro stream, pero otro stream que dure ocho horas, que sea completo, Niero. Quiero hacer eso, quiero hacer eso. El sonríe y asiente pulsando uno de los innumerables botones del bloque. Puedo cansar de mi cumpleaños, pero nada más. ¿Sé que ves su cumpleaños, Niero? Ay, Niero, espéreme. Parse, feliz cumpleaños, espéreme. Espéreme, espéreme. Espéreme, 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 Feliz cumpleaños, pa. Feliz cumpleaños. ¿Para qué? Para soplar la vela, hijo de puta. ¡La vela! ¡La vela! ¡Waxin! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡La nunca! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! Traga, traga el pastel, traga el pastel, traga la vela. ¡Waxin! ¡Que nos cumpla! ¡Feliz! Que te sube la lucha, que cumpla, feliz, y que cumpla mucho más, sé que, eh, se agrada, se agrada, no descuida, sino que hoy no quería celebrarlo porque fue un año de mierda, para olvidar que, pero ustedes lo volverán inolvidable, ah, lo siento entonces, sé que, no, pero feliz cumpleaños para que cumpla muchos más y que le vaya muy bien, parce, todo bien, Chiba, ahí tenés tu soplada, me agrada mucho, muchachos, sé que tome un chicle, muchachos, no, feliz cumpleaños y que la pases muy bien, gracias por la ayuda y gracias por todo, gracias por aportar aquí a este canal, muchas gracias, eh, feliz cumpleaños, así que chingue su madre, eh, ba, 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 sigamos, sigamos, eh, él sonríe y asiente pulsando uno de los innumerables botones del bloque, No olvídalo en el buen sentido, jaja, ¿quién es? Ah, ok, 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 una mediocre grabación de la línea de tambores suena por los altavoces, mientras Spears se aclara la garganta y abre el sobre, yo también necesito aclararme la garganta, Sí, qué chingazo, jaja, no, feliz cumpleaños, ba, a ver, jaja, y los ganadores para la clase un millón dos mil veinte, un millón dos mil veinte, son, Nacer y Naomi, jaja, arroja el papel sobre su, su hombro y saca las coronas de un bolsillo dentro de su chaqueta, jaja, ¿quieren que lo grite? Nacer y Naomi, jaja, arroja el papel sobre su hombro y saca las coronas de un bolsillo dentro de su chaqueta, Spears se aleja de los focos y aplaude cortesmente a la pareja que se apresura a subir al escenario para aceptar, ¿quién se lo hubiera imaginado? Sí, exacto, exacto, el resto de la clase está en un alboroto de celebraciones, Spears ofrece las coronas a Naomi, que pone la más grande en la cresta de Nacer para que caiga, y luego se pone en la tierra, Chupala, Naomi, sí, Naomi, sí, chao a tu madre, Naomi, todo el momento es pintoresco, justo como la querían Naomi, Chau, te ves, jaja, jaja, sí, muchas gracias a todos, Instituto Volcano, es un gran honor recibir esto, vaya, no tengo un discurso preparado, pero, están solo un año, ¿eh? Muy bien, muy bien, sigamos con el programa, jaja, le prometí a sus padres que estaríamos fuera de aquí a las diez, Para cerrar esta maravillosa noche, he pedido a una banda de estudiantes que nos toque unos cuantos temas, han tenido sus retos al principio de año, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad, por favor, démosle la bienvenida a Billboard Drama, ¿Espera, es cierto? Sí, los aplausos del público disminuyen notablemente, Espera, ¿otra vez? Estuve ahí la última vez, ¿no? Voy a empezar a grabar, a ver que se joden, Fang les mostrará lo mucho que han mejorado, Debería estar memorizando sus caras ahora para hacer mucho más dulces sus expresiones estupefactas, sé que Fang puede conseguirlo, Reed lleva la batería al escenario en una carretilla y Trish lo sigue con su bajo, Entonces Fang entra con su bajo también, Es que dos bajos ya no puede funcionar, espera, Espera, no, ¿No pudieron encontrar una nueva cuerda? ¿Simplemente van a repetir el primer concierto? ¿En qué estaban pensando? Los tres terminan de hacer los preparativos de último momento y se miran entre ellos con ansiedad, Sí, aquí vamos, Durante un breve momento Fang me mira a los ojos, Creo que todos sabemos lo que va a pasar, ¡Ahem! ¡Hita madre! ¡Ah! Trish de mierda, ¡Ahem! La banda no se molesta en presentarse, En su lugar Trish comienza a puntear su bajo, A partir de ahí todo se vino abajo, Al igual que antes el bajo de Fang suena horriblemente mal, Demasiado pesado, Es una guitarrista que utiliza un punto bajo de jazz, Así que por supuesto suena horrible, Y luego las voces entraron en acción, La experiencia lírica de Reed no se mostró aquí, No, Sonaba como si vinieran de la página de Twitter de una adolescente de YouTube, Los reels chillidos combinados con el amelodioso destrozo de bajo, Crean una cacofonía igual a la de cientos de gatos sacrificados ritualmente, Mira, Siguiendo siendo una puta mierda después de seis meses, Maldita sea, Maldita sea, Maldita sea, Los victorios cautelosos del público habían desaparecido, Sustituidos por una sinfonía de burlas, Recaudación de emojis para crucificar, Dejen sus emojis, Dejen sus frías, Dejen sus emojis si quieren crucificar a Trish, Hacemos una ilustración crucificando a Trish, Maldita sea, O sea, Parce, 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 Yo voy a poner hasta mi fría, Aquí voy, Montan las frías, Montan las frías, Montan las frías, a sus cabezas. Reed pone su mano en el hombro de Trish y los dos se escabullan. Fang se queda un momento más, la desesperación en su rostro se manifiesta a través de calientes chorros de lágrimas. Ella también se da la vuelta para marcharse, tratando de mantener la compostura. Luego, una estudiante arrojó su vaso de plástico rojo con ponche al fondo del escenario. Es salpicar en la cabeza empapando su traje de tinta rojo y haciendo que se resbale contra el suelo. Sigue unos cuantos artículos de comida más mientras Fang se esfuerza por levantarse. Complurosamente ya intenta salir del escenario de nuevo, solo para encontrarse con otro globo de agua improvisado. Mierda, esto no se hace, mire. Si estoy de ahí, acaba con esto, señor. La parte trasera de su traje brilla con un rojo apagado. Bajo las luces del escenario, y se esfuerza por no volver a resbalar. Spear se apresura a subir al escenario y arroja su abrigo sobre Fang. Nacer estaba a punto de saltar del escenario y derribar algo. Excepto que Naomi tenía sus brazos alrededor de su cintura. Le mandó otro meteoro. Sí, suficiente. La habitación queda en completo silencio, aparte del sonido de los pasos y sollozos de Fang. La mirada cortante de Spear se dirige a mí. Mueve su pulgar en dirección a la salida que acaba de tomar Fang. Spear se ha ido por la puerta lateral hacia la sala de música una vez más. Trish y Reed estaban sentados en la esquina más alejada de la habitación, y Fang no aparecía por ningún lado. Hey, hombre. Genial, ¿tú qué quieres? Fang no está aquí, amigo. ¿A dónde fue? Probablemente al auditorio, para estar solo. Nosotros también estamos bien. No es que te importe, imbécil. Piroa me tiene mamado, doñero. Me tiene mamado, doñero. Sí tiene severa trama, pero me tiene mamado, doñero. Me tiene mamado. Tienes razón, Trish. ¿Yo qué? No me importan. Necesito encontrar a Fang ahora. Eso fue innecesario, hombre. Y eso también. Fue muy satisfactorio cerrar la puerta en sus inútiles caras. Me doy la vuelta y me voy, haciendo un gesto de a Trish a través de la ventana mientras me voy. Miero. Haga, ahora el trabajo. No, miero. Ella probablemente me culpe de que este espectáculo haya salido mal también. Que sabotee la guitarra de Fang porque haría hacer que dar mal a Trish o algo así. Corro hacia el auditorio y consolo el sonido de mis pasos resonando en el pasillo. Me detengo en el vestíbulo para recuperar el aliento. Mis manos se apoyan en la puerta, listas para empujarla. ¿Qué le voy a decir? ¿Solo supéralo? ¿Todavía tienes amigos? Todo eso es terrible. Al mismo tiempo, no puedo quedarme aquí. Empujo la puerta suavemente. La luz se filtra a través del vestíbulo hacia la cámara a oscuras. La chaqueta de Spears está tirada sobre uno de los asientos cerca de mí. La puerta se cierra detrás de mí, dejándome en la oscuridad. Solo puedo esperar en la habitación con velo nocturno hasta que mis ojos se adapten. Desde algún lugar de la habitación resuena un débil sollozo. Fang, ¿estás bien? Gran apertura, fantástico. Quiero decir, ¿vas a estar bien? El llanto continúa durante un rato más. ¡Mierda, dañera! ¡No! Sigo lentamente en su voz por el pasillo utilizando las sillas como guía. Claro, no puede ver nada. En este punto puedo distinguir vagamente a Fang, sentada al fondo del escenario. ¿Fang? Ahora estoy ante ella y mis ojos se han ajustado lo suficiente como para distinguir algunos detalles de la cara de Fang. ¿Es la lengua de Anon o es la de un increíble terapeuta o es la de un maldito sicar? Creo que las dos. ¿Cómo que sus ojos lucen apagados? Ah, ¿Fang? No la he cagado. ¿Ah? No la he cagado, ¿verdad, Anon? Da. Hice lo mejor que pudiste ahí arriba. La voz de Fang empezó a adquirir un tono venenoso. Sí, sí. Es todo culpa de ellos, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién carajos más? Nacer y esa perra. Malta no, mía. Ella arruinó esto. Ella causó todo esto. No, 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 Fang, no. Si ella nunca hubiera entrado en mi vida, Nero. Si ella nunca estuviera cerca de Nacer. Sí. Fang. Eso sobresalta a Fang, haciendo que su boca se cierre. Mira, olvida todo eso. No importa. Nada de eso importa. Yo. Naomi no importa en absoluto. Ella y su estúpido plan no importan una mierda. Así la hicieron a Borussia Führer, mi niegra. Tengo miedo. Yo también, pa. Así es que ya estamos en ese final. Sí. Estamos en ese final. Mis ojos finalmente se han enfocado lo suficiente para distinguir el bajo aplastado a los pies de Fang. Lo ignoro, y en su lugar extiendo la mano hacia el hombro de Fang. Ella se estremece bajo mi toque, lo que hace que mi corazón se sienta pesado. Hey. Quiero que hagas algo por mí, ¿de acuerdo? Solo repite después de mí. ¿Estás bien? Ella no me mira, pero asiente un poco con la cabeza. Recuerda una Fang del final 13, porque ahora veremos a... Sí, niegra. No importa. No. No importa. No importa. Wobleto no venenoso, pero lo ignoro. Niegra, no debió hacer eso. No importa. ¿Ves? Te sientes mejor, ¿verdad? Sí. Supongo que sí. Gracias, Anon. No, niegra. Bien. No. Así que... No quiero estar aquí. ¿Necesitas que te acompañe a casa? En realidad, yo... Puedo... Pero no, le di importe... Exacto. Mi loco, mejor pasemos en cachorros y Bloodborne. ¿Pasemos en cachorros y en Bloodborne? Sí, será. ¿Puedo quedarme en tu casa? Yo no quiero ver a Nacer ahora mismo. Puedo sentir que mi cara prácticamente brilla ante ese pensamiento. Seguro, por supuesto. Ven, vamos a casa, Fang. Cuando entré a mi apartamento, me quitó la chaqueta del traje y la tiró al suelo sin mirar. Me aflojó la corbata, pero no me molestó en quitarmela del todo. Fang se derrumba en mi catre sin decir nada. Supongo que esta noche dormiré en el suelo. Cuando me termine es tardío, vale. ¿Ya te vas a dormir? No. Luzo el ceño cuando veo su cabello pegajoso y pegado a su tonta camisa de vestir. Tal vez deberías tomar una ducha. Al menos enjuagarte el ponche. Yo creo que tengo algo de ropa para ti. Bueno. Fang se levanta de la cama y se dirige al baño. Se va a cicalar, niero. Se va a cicalar. Cierto la ropa. Abro mi armario y miro todas mis chaquetas idénticas. Comprar al por mayor parecía una buena idea en ese momento. Tomo la camisa de vestir de repuesto que me envió un papá. Es super grande incluso para mí. Tres hijas de potencia de dinero. Creo que esto es de esa vez cuando traté de hacer cosplay. Me estremezco de solo recordar. Hola Anon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos por un final. No el mejor. Vamos a ir de cabeza a la tristeza. A la melancolía. Al dolor. Ahí vamos de cabeza, Anon. ¿Cómo estás? Yo espero que estés muy bien. A partir de aquí me limitaré a poner emojis porque para lo que se viene no hay palabras. Mierda, no me diga eso. Ese es el final. Tomo eso y algunos pantalones cortos de mi armario y los cierro de una patada. No, no mames. Exacto, sí. Vamos a darnos un golpe de realidad muy fuerte, Anon. Bien. Creo que esto debería... Espera. ¿Alas y cola? Unos minutos más tarde con mi cuchillo escucho que la ducha se detiene. Final gringo, final meme. Creo que... Creo que es el gringo. Llamo a la puerta y dejo el traje de corte personalizado en el suelo para ella. Por lo que he escuchado es el gringo, pero no tengo idea la verdad. No tengo idea porque no he visto el final. Te he preparado un cambio de ropa. Grita si necesitas que haga más cortes. Con eso vuelvo a mi cama y pienso en qué hacer a continuación. Tal vez una película o algo así. Mierda. ¿Qué le animaría? Gracias. Funk se deja caer a mi lado el dobladillo de la cama si cae para cubrir apenas sus muslos y la falta de pantalones cortos que le pude... ¡Oh, señor! ¿Qué le puede dar? ¡Nero! Qué bueno que hay un fanfic que solucione a la línea temporal. ¿En serio? Si no estuviera tan deprimida estaría muy linda ahora. Entonces, ¿quieres hacer algo? ¿Jugar un videojuego o algo así? No sé. No quiero dormir todavía. Ah, seguro. A ver, ¿qué tengo yo que sea presentable para otra persona? Tuve los dos finales a los que vas ayer. Por eso me quedo... Te va a faltar apoyo. ¿En serio? Tengo a... Kingdom... Eh, no. No, pues nada. Traigan apoyo, gente. Traigan apoyo, traigan gentecita. Eso es mejor con gentecita. Para luchar contra la depresión. A ver, señor, que va a dar. Dark Souls, no. ¿Sendran? Me siento retrasado por siquiera considerarlo. Joder, no. A la mierda. Voy a ir con todo... Eh, con... Voy a ir con Rock Ring. Eso siempre me calma. No tengo muchas oportunidades en estos días para usar el Duque. De todos modos. Enciéndole X-Rocks. E inserto el disco Rock Ring 2. Muestra activa C. Fang se da la vuelta para ver la televisión mientras yo ocupo mi lugar en el suelo sentado a su lado. Esta es mi historia favorita de Rock Ring. Dejo que se reproduzca la introducción de la campaña y me dirijo a Fang. Ya solo tiene la mirada perdida en la pantalla. Probablemente todavía piense en lo de antes. Espera entonces. ¿Quieres jugar primero? Pude que te ayude a olvidarte del baile de graduación. Fang deja escapar un suspiro ahogado. ¿Pudo solo ver? Decido saltarme las cinemáticas y pasar directamente el juego. Repeler a un montón de dinosaurios de las cuevas de el volcán bastante fácil. Jugar con un combo de antorcha y roca es la forma más fácil de matar enemigos. Requiere más habilidad que usar un lanza venablos al menos. Sí, genial. Hey, Anon. Antes dijiste algo sobre que Naomi tenía un plan. ¿Qué quisiste decir con eso? Mierda. Ah, tengo que ir con mucho cuidado aquí. La cosa es que, ah, ¿sabes que cuando me transfirieron? ¿Sabes que cuando me transfirieron y todo? ¿Sí? Bueno, Naomi estuvo... No, no es nada. Olvida lo que dije. Olvida que dije algo. Mierda. Fang se siente y queda a la altura de mis ojos. No, no es nada. ¿Qué hizo ella? ¿Qué hizo ella? Eugenia. Ahora no es un buen momento. Deberíamos hablar de eso, ma... Fang me agarra por el cuello de la camisa con los puños temblorosos. Dime. No, no puedo, Fang. Contrólate. Mierda. Ella se pone de pie de un salto cargando mi camisa con ella, lo cual me sacude la cabeza. Adición, Anun. ¿Qué has estado planeando con Naomi? Su mano libre se levanta en posición de corte apretado en forma de garra para que sus uñas salgan como cuchillas. ¿Qué es la opción doméstica? Aquí vamos. Dime o voy a... Ella me juntó contigo. Apenas de Fang pierde toda la energía de su cuerpo. Su agarre en mi cuello se afloja y su mano con garras baja. Toda la tensión se ha trasladado directamente a su cara. Creo que nunca he visto una mirada tan desesperada. Como dije, ella es otra persona así. Después de lo que parece un año de silencio, me animo a levantarme de nuevo. Naomi hizo que los dos estuviéramos juntos. Nacer siempre se preocupa por ti, así que quería tener toda su atención. Intentando que alguien te arreglara. Las manos de Fang acunan su cabeza como si apretara... No, Nero, esto la rompió. Apretarla lo suficientemente fuerte la afuera a despertar de esta pesadilla, Nero. Fang, yo no tuve ningún control sobre esto. Sabes que realmente siento algo por ti y me gustas de verdad. No importa cuáles sean los estúpidos planes de Naomi. Seguimos. De la nada, la energía de Fang vuelve en un ataque de rabia no reprimida. ¡No me sacan el muerto! ¡Ya lo explico! ¡Pégalo! ¡Pégalo! La cambia... No fue Ana, no fue culpa de Ana, pa. El César, gracias por el follow. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Estamos sufriendo moralmente un poco. Parse. Parse, aquí vamos. Aquí vamos, gente. Ya todo aquí es declive. No, final... Aquí vamos. Aquí vamos, gente. Cagamos, sí. Esa estúpida perra. Esa... Esa maldita zorra. Fang, cálmate. Cierra la puta boca. Tú eres una herramienta literal y real. Fang, sin intención de desahogar sus frustraciones, verbalmente recurre a la siguiente mejor opción. Terapia física. Las sábanas terminan rápidamente al otro lado de la habitación un montón. Fang, por favor. Fang se convulsiona como si estuviera poseída, buscando frenéticamente otras cosas que arruinar. Con una rápida patada, el duque escapultado al baño. Espero que el pie de Fang esté bien. Fang, cálmate, no rompas nada. Ella empieza a dar patadas y puñetazos a la estantería cercana con todas sus fuerzas. Fang, párate, vas a hacer daño. Mis súplicas son ignoradas. En su lugar, todo lo que obtengo son continuos gruñidos, desesperados, mientras ella trata de derribar la puerta de madera. Fang, de verdad, tienes que parar. Con un último grito, atraviesa de un puñetazo la puerta del armario de la estantería, dejando un agujero del tamaño de un balón de fútbol. Ya es suficiente. Mientras Fang retrocede, aprovecho el momento para agarrarla por las muñecas y empujarla para que se sienta en la cama. Las lágrimas corren por su cara mientras cambio mi agarre a sus brazos. Miren. Miren, no me gane esto, pá. Puta. Y quiera poder enamorarme sin que ella interfiera en ello, ñero. Es que la culpa fue de Naomi. Siempre fue de Naomi. O sea, la culpa fue de Naomi, ñero. Y ahora es básicamente que se sienta culpable ella por la culpa de otra piróga, ñero. Es horrible, pá. Es horrible, ñero. No te ha agradado, solo querías cambiarme por algo que no soy para quitarte a Naomi de encima. Comence con odio a Naomi. Lo que... Da que juego burro. Hola, Dracón. Sí, es un juego burro, pero no es burro. Y aún más... No. No es burro. Sigamos. Eso no es cierto, Fang. Escúchame, T. Antes de que pueda terminar, Fang me patea el pie en el pecho y me empuja con todas sus fuerzas, ñero. Güeputa, ñero. Güeputa. Parse. No es tan negativo. No, tampoco es que... No soy nada, ñero. Yo soy solo... Yo soy solo un bituber. Medio mal hecho. La fuerza me hace retroceder varios metros. Suficiente tarde por hoy. Ok. No, Dracón, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Por suerte consigo recuperar el equilibrio antes de caerme de culo. Me alejaste de mis amigos. Arruinaste nuestra banda. ¿De qué demonios estás hablando? No he hecho nada de eso. Bueno, Naomi es... Y... Estás haciendo lo que Naomi quiere. Bueno, entonces tal vez Naomi tenía razón. No diga eso, hijueputa, ñero. Qué cagalera. Parse. La malicia que irradia a Fang es tan tensa como una navaja. No, aquí son bienvenidos todos. Furros, o lo que sea, lo que quieran. A mí no me importa. Bienvenidos todos. Dios, espero que se diviertan. Todo bien. Finalmente, el peso de la situación hace que se desplome en la cama por completo. No, no, no. Entre sollozos, Fang intenta gritar más de su argumento. Solo... Solo cállate. Yo no... Yo... Esta es la realidad, Fang. Hay cosas en ti que necesitan ser arregladas. No diga eso, enfermo, hijueputa. En eso puedo estar de acuerdo con Naomi. Claramente no puedo ayudarte en eso. El cuerpo de Fang tiembla con sus sollozos. Mierda, fui demasiado duro con ellos. Fang, lo siento. Suspira. Tienes razón. Te alejé de tus amigos y todo eso. Parce. Hola, Naomi, ¿qué tal? No, esa es la otra exclamación. Todo bien, pa. Todo bien, pa. Ahí está el discurso. Todo bien. Gracias, sé que todo bien, pa. No, no es momento de ser vaso. No, doña, no. Yo causé todo esto. No. Ya quisieras. Eso sería demasiado honor para ti. La frase yende hasta el hueso. Recojo las sábanas del suelo. Mira. ¿Estás cansada? Yo estoy cansado. Vamos a dormir y pensarlo mañana. Mientras le cubro los hombros con la manta, me apriete a la mano. Yo sí te amo, Fang. Ella la suelta. Buenas noches. Fang se acurruca en mi manta mirando a la pared lejos de mí. No, ya lo cagó. Pulso el interruptor de la luz y me tumbo al otro lado del espacio en la cama. Usaría la manta de fieltro que hay en todas las casas, pero francamente prefiero dormir con la ropa puesta. Ay, ay, ay. La luz de la luna que se filtra a través de la cortina me permite ver que Fang sigue llorando en silencio. Observo desde lejos hasta que su respiración se vuelve lenta y rítmica, del tipo de que solo se consigue en un sueño profundo. ¿Qué debo hacer con ella? Hablaremos más sobre esto por la mañana. Por ahora trataré de dormir un poco. Espesados párpados prácticamente se pegan y me duermo en cinco minutos. Me despierto a la mañana siguiente con la cabeza acunada entre los brazos. Modelo la espalda por la falta de sábanas adecuadas, pero eso no es nada de nuevo. Con dificultad me pongo en pie. Retiro la cortina y descubro que una espesa niebla dominical se ha extendido durante la noche. Sí, exacto. Exacto, sí. ¿Qué hora es? Supongo que revisaré mi teléfono. Y ya están... ¿Ah? Adicione, he dormido bastante. Fang, ¿ha dormido bien? Fang, ¿estás despierta? La cama está vacía. Me puta. Oh. Espera un segundo. Mi teléfono tiene 70 llamadas perdidas y más de 100 mensajes de Nazar. Claro, mi teléfono estaba en silencio desde anoche, por la fiesta de graduación. Probablemente solo esté preocupado por Fang, pero por el amor de Jesus Raptor. Abro el buzón de voz más reciente. Mira, aquí pido silencio para... Ahí está. Ay, ay, ay. Por el testículo izquierdo de Jesus Raptor, si Fang no está en casa en una hora, te casaré y montaré tu cabeza en mi pared de trofeos. Lamentarás el día en que... ¡Oh! Niervo. Niervo. Calma. El siguiente. Tal vez no me haya explicado bien. Arrastraré tu trasero de piel hasta la estación yo mismo. Silucina está en casa por la mañana. Tengo un conjunto particular de... Empieza a hacerme la idea. Todos los textos están escritos de manera similar. Intento enviarle un mensaje de texto a Fang para ver si llego bien a casa. Oye, ¿estás bien? Acabo de notar que tu padre estaba bastante líbido anoche. Te va a haber estado escribiendo toda la noche. Hay respuesta inmediata. Bueno, lo verá cuando lo vea. No es como si pudiera hacer mucho más por Fang en este momento. Tomo nota del desorden que ha creado Fang, un recordatorio de lo mal que lo he hecho. Que me jodan. Así que esto es lo que quieren decir con los desastres de la noche de graduación. Siempre pensé que era un eufemismo para los embarazos adolescentes. No. Hay laminado. Algo. Astillas por todo el suelo de mi tocador. Y un vistazo dentro de mi baño revela que el duque logró romper mi trono de porcelana. Mierda, de ninguna manera voy a recuperar mi depósito ahora. Comprobe el mando con cuidado. Aliviado a que no esté dañado. Después de barrer los trozos de la cajonera rota, me doy cuenta de que no tengo ni idea de qué hacer. Una comprobación de mi teléfono de nuevo muestra que Fang al menos ha visto mis mensajes. Suspiro. ¿Cómo puedo compensar esto? Me siento como un maldito canalla ahora mismo. La rock sigue en funcionamiento ya que estoy... Ya que estoy, podría terminar rock ring. No me haré olvidar las cosas. Me quedo jugando. A nuestro rock le importaría decirme qué está haciendo con ese barco. Uga buga. Terminará este combate. Supongo que jugará el siguiente. La verdad es que hoy no tengo ganas de hacer nada más. Despierta a Grok cuando necesites a Grok. La mente desearía poder flotar en un iceberg como el maestro Grok después de lo de anoche. Miró mi teléfono y me doy cuenta de que me he pasado 10 horas jugando al rock ring. Mi mente estaba apagada durante la mayor parte del tiempo. Durante la mayor parte de eso. Supongo que perdí la noción del tiempo. Me sacan de mis pensamientos unos golpes en la puerta. La puerta que olvidé cerrar. Oh Dios, voy a ser asesinado descuartizado. Las partes de mi cuerpo vendidas en el mercado negro y convertidas en juguetes. De alguna asquerosa rindosa. Hola, lecón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, pa? Me lleno. Espero que estés muy bien aquí. Vamos a sufrir un poco. Esperemos que sea en ese orden. Antes de que pueda buscar mi cuchillo, la puerta se abre para revelar. ¿Tú? Oh, oye. ¿Por qué estás acurrucada en posición fetal? ¡Pam! Oh, gracias al cielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me desinflo, desplomándome sin vida en mi cama. Pensé que tu padre estaba aquí para matarme. Ah, sí. Lo siento. Fang deja su mochila en la mesa de la cocina. Así que... Mierda, debería haber pensado en lo que debías decirle. Fang, sobreano. Está bien. O sea, ¿qué? Está bien, Ano. No te culpo por lo que pasó. ¿Qué? De hecho, siento haber exagerado anoche. Algo en todo esto que hace saltar las alarmas en mi cabeza. Aquí vamos, jue madre. Pero no sé de qué tipo o por qué. No, no den más spoilers. No den más spoilers. Sigamos, sigamos derecho, pa. Todo bien, todo bien. Porfa. Pero no sé de qué tipo o por qué. Yo... ¿Qué? He dicho que lo siento. No debería haber estallado contra ti anoche. Incluso si fue por mi culpa. Debería haber... No lo desanen. Pero... Mis palabras se cortan. Mi mente queda completamente en blanco. Las manos de Fang agarran con fuerza mi sucia camisa de vestir mientras su pico presiona mis labios separados. Su lengua invade mi boca. Lo es soñero. Ella se aleja bruscamente dejándome confundido y mareado. Yo... ¿Qué? Fang? Está bien, Ano. Todo está bien. Sus manos me guían hasta la cama y se sientan... Ahorcajadas en mi rigazo. En algún momento de la noche la cama se mueve. Oigo cerrarse la puerta del baño así que no le doy importancia y me vuelvo a dormir. Al final mi reloj interno me despierta. ¿Cómo se llama? Al estirar o no embostezar me doy cuenta de que hay mucho más brillo de lo normal. Me he quedado dormido. Pues este pobre desgraciado... El despertador de mi mesa ha sido desconectado. Me acerco a mi teléfono para ver la hora. ¿Las nueve de la mañana? Mierda, Fang y yo estamos más que atrasados. Espera, ¿dónde está Fang? Su mochila tampoco está. Oh, vamos, se fue a la escuela sin mí. Me apresura a ponerme la ropa y salgo por la puerta lo antes posible. Mierda, aquí vamos. En medio del camino mi teléfono suena en mi bolsillo. ¿Los mensajes de Fang? Fang. ¿Qué control sobre mi vida negaste? ¿Por qué tuve que ser yo al que vilificaste? Ahora te digo con el corazón en la mano. Adiós, Instituto Volcano. Jue puta. Aquí vamos. El mensaje críptico me detiene en seco. Definitivamente algo me va mal. Esto suena como la renalina empuja mis pies en una carrera desesperada hacia la escuela. Aquí vamos, miera. Todo el tiempo mi mente se inunda de horribles escenarios. Me digo a mí mismo que solo estoy preocupado. Pero mi loca manera de correr delata la mentira. Cuando me acerco a la escuela noto una multitud a través de la nevelina. Seguramente es solo un simulacro. El engaño se hace añicos cuando veo que la multitud consiste en estudiantes acurrucados y llorando. Mientras los maestros se aseguran en silencio de que todos estén presentes. Parse. Esta parte va a ser difícil. Así que... Si se me corta la voz es porque estoy nomás... ¿Listo? Vale. ¿Dónde está Fang? Ella tiene que estar en esta multitud. Es solo un incendio en la escuela lo que asustó a la gente. Ella debe estar en esta multitud en algún lugar. ¡Tú! La voz llama a través del silencio para que todos la escuchen. Trey se mueve para colocarse en una docena de metros delante de mí en la acera. Un dedo tembloroso dirigiendo malicia hacia mí. Tiene la cara roja, chorros de lágrimas corriendo el rimel por su cara. ¿Por qué has venido aquí? Cabezas borrosas se vuelven hacia la conmoción. Bastardo. ¿Por qué no puedes dejarnos en paz? Mira. Esta vida es una piruña. Es un asco. Trish es un asco, ñano. Ahora mira lo que ha pasado. Mira lo que has hecho. ¿Ya estás feliz? Me puta piruña. No puedo decir nada. ¿Esto está ocurriendo realmente? Déjanos ya. Apareces, llamas su atención y ahora... Y ahora... Ella ya lanza su teléfono por el aire. Falla por centímetros y se estrella contra el suelo en algún lugar detrás de mí. Tiene razón sobre ti todo el tiempo. Tiene razón sobre ti, tú. A estas alturas su diatriba se convierte en un grito incomprensible. Un profesor tiene que retenerla y trata de dirigirla a una acera cercana para que se siente. No tengo tiempo para esto. ¿Dónde está Fang? Tengo que entrar en ese edificio. Me doy la vuelta y me alejo en la niebla mientras Trish es consolado por un grupo de estudiantes. La puerta del costado sigue sin cerrar y puedo entrar sin que se note. Los pasillos están en silencio. A pesar de todo, mis pasos resuenan en los pasillos vacíos. Es el tercer periodo ahora. Fang siempre habla de tener que lidiar con Naomi en economía. No es en este piso, mierda. Me detengo cuando llego a la escalera que sube. No puedo decir con seguridad qué, pero mis instintos me gritan que no suba, que dé la vuelta ahora. No puedo. Mi mano se desliza ligera por el pasamanos mientras cruzo con preocupación la escalera hacia el segundo piso. Lo primero que me llama la atención es el olor. Ese olor eléctrico, casi metálico, a ozono húmedo. Nunca he estado en una pelea real antes, pero aún así, es un olor que todo el mundo conoce instintivamente. No podría decir qué sonido hice, porque francamente no lo recuerdo. Todo lo que recordaré de esto es la visión de mis antiguos compañeros de clase esparcidos por los pasillos como bolsas de basura. Los derrames y rastros de sangre cuentan la historia de sus últimos momentos. Dos intentaron correr, y aún permanecen boca abajo, en sus lugares de descanso final. Uno se desplomó desde un casillero, untando sus restos hasta el fondo como el hilo de una marioneta. Y al último, que trató de defenderse, ahora tirado en medio del pasillo, empapado en la sangre colectiva, encharcada. Mira, Názar. Mira. Esto no es real. Nada de esto es real. Estoy teniendo una pesadilla después del episodio de anoche. Las cosas están bien. Volveré a la realidad pronto. Por favor. Dios. Mierda. ¿Dónde está Fang? Solo necesito encontrarlo. Una puerta abierta en el pasillo, la más cercana al campo de batalla. Ya sé que no voy a verla ahí. Fang no ha estado en esa habitación desde que empezó. Lo único que hay ahí es el cadáver acurrucado de nuestra presidenta del Consejo Estudiantil. Mierda. Ya, espérame un momento. Ahí ve bien. Ahí está. Mierda. No. Ya, vamos allá. Supongo que ella no consiguió esa vida perfecta de preparatoria al final. Las escaleras. Solo hay un lugar donde puede estar. Un lugar al que ella irá. Al que ella iría. Cuando me vuelvo hacia la escalera, algo hace un ruido húmedo detrás de mí. De alguna manera, Nacer sigue vivo. Él ha movido su brazo en mi dirección y todavía tiene la fuerza para moverse un poco. Sus ojos se encuentran con los míos por un momento. No puedo concentrarme en él. No puedo concentrarme en él. No puedo concentrarme en él. Parse. De alguna manera, los dos tramos de escaleras restantes han ganado otros cientos de escalones. Todavía no he visto quién era. Puede que no sea ella. Sabes bien que solo puede ser ella. ¿Cómo podía saber que esto iba a pasar? Esto no es culpa mía. Tuviste tanta participación en esto como ella. Aún no está aquí. Está en casa siendo interrogada por su padre por haberme visto de nuevo. Ella está detrás de esa puerta con un arma cargada. ¿Cuánto tiempo he estado aquí, mirando el picaporte? ¿Cuánto tiempo más podría seguir aplazándolo? Tal como está, no es el peor de los casos. Incluso si Nacer y Naomi se han ido. Existe la posibilidad de que no sea Fang quien está aquí arriba. Quisiera quedarme aquí para siempre. Disfrutando de la posibilidad de que quede algo de esperanza. Sin embargo, el tiempo no se detiene para nadie. Ni siquiera para mí. Las sirenas de la policía han estado fuera durante un tiempo. No puedo seguir ignorándolos. Al menos le veo a esta Fang. El picaporte aún está frío en mi mano. Lo giro y salgo a la azotea. En la densa niebla de la mañana lo único que destaca es la silueta. Una que reconozco fácilmente. Fang. Está callada. Ni siquiera puedo saber si me está mirando. Fang, por favor, di algo. Mis piernas se sienten de plomo mientras me acerco a ella. Fang, vamos. ¿Esto todo? ¿Esto es todo? Poco a poco toman forma más y más detalles. El revólver que he colgado débilmente de sus dedos. La salpicadura de sangre en sus pantalones. Sus alas con múltiples parches calvos en ellas. En ellas y el sonido de su respiración entrecortada. Fang. Mis dedos rozan sus hombros. Un dolor caliente y abrazador. Mi pierna izquierda se desmorona debajo de mí. Acaba de ver los hermosos ojos ámbar de Fang. Están rojos e hinchados, con lágrimas sin maquillaje corriendo libremente por sus mejillas. ¿Anon? ¿Por qué estás? Ah. Ah, Fang. ¿Por qué? Suponía que estuvieras aquí. No deberías haber venido. Mierda. ¿Por qué? Es que te amo. Mucho por mantener el equilibrio sobre mi pierna izquierda. El agujero en mi tibia gotea sangre hacia el suelo. Pero no me importa. Avanzo cojeando. Fang da un paso atrás. Quédate atrás. Revolver choca contra el cemento vacío de munición. Fang, por favor. Dolorzo paso adelante. Puta, no. No me diga esto. Mierda. Buenas, buenas a los que llegaron buenas. Ya, ya sigo. ¿Listo? Ya, ya sigo. Ya sigo. Ok, esto pega fuerte. Esto pega fuerte. ¿Va? Anon. Se lo baja conmigo. Esto no ha terminado. Un crujido mi tibia cede por completo dejándome caer sobre mis rodillas. Tengo que seguir adelante. Aunque sea de rodillas. Siento que voy más despacio. Mis pensamientos se nublan. La pérdida de sangre. Sin embargo, el dolor es muy intenso. Trae algo de claridad a mi mente. Lo suficiente como para poder arrastrarme hacia adelante. Por favor, baja conmigo. Dios, Dios mío. Para. El hueso afilado se clava y desgarra el músculo de mi pierna. Miro brevemente detrás de mí. El rastro se derrama y hace que mi otra pierna se moje. La bilis me sube por la garganta al verlo. Trago con fuerza y vuelvo a mirar a Fang. Tengo que alcanzarla. Todavía puedo arreglar esto. Todavía puedo salvarla. Fang sigue retrocediendo mientras intento acercarme y permaneciendo fuera de mi alcance. Fang se detiene y recupera el equilibrio. Su pez está a medio camino del borde. Hemos llegado al borde de la azotea. Final de la línea. Fang. Mírame. Su cabeza se aparta temblorosamente del hormigón. De abajo para concentrarse de nuevo con mis ojos. Fang. Aléjate de ahí, por favor. Yo. Yo. Esto no ha terminado. Quédate conmigo aquí, por favor. Yo. No me dejes solo. Nos quedamos mirando durante una eternidad a través de los gritos de la policía de abajo. Fang mire una vez más hacia abajo, a la caída de tres pisos hasta la vereda de abajo. La vereda por la que habíamos pasado tantas veces, para llegar a las clases sin pensarlo dos veces. La vereda que cruzamos diariamente con nuestros amigos a través de todas nuestras pruebas. Por favor. Ella me mira de nuevo, esta vez con menos temblor. No, Daniel. Los espero para el anuncio. Quiero respirar un poco, ¿sí? Qué pena. Ya sé, ya pasó, dale, dale. Sí, señor, es que si pega fuerte es como un anime. Entonces, pues, sí. Pega duro. Pega duro. Todavía no. Vamos a seguir, vamos a seguir, gente. Ella me mira de nuevo, esta vez con menos temblor. Los lados de su boca se curvan en una cálida sonrisa. La última de su boca se curvan en una cálida sonrisa. La última de sus lágrimas cae. Funk. No puedo mirar por encima. No quiero verlo. Las autoridades traicionan mi último deseo de muerte ir rompiendo por la puerta en ese preciso momento. Caigo en la inconsciencia cuando empiezan a vendar mi pierna. Creo que la elección siempre es la misma, gente, ¿no? Cuídense de la gente tóxica. Cuídense de la gente tóxica. Y si ya tienen vuelta mierda la mente, busquen ayuda psicológica. Es la única. La putañera. Sigamos. ¿Listo? Sigamos. Sigamos, gente. Sigamos. 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 las alternancias de los pasos y la muleta me hacen sentir más mecánico que humano por otra parte esto puede ser cierto independientemente de tener una muleta porque esta historia se siente tan real, se siente muy real las dos tumbas están una al lado de la otra varias flores contaminan los montículos frescos en memoria de nacer, hijo y hermano cariñoso lo siento, hombre me acerco cojeando a la otra lápiz aquí yace la querida Lucy el cielo te restaura en la luz la enterraron usando su verdadero nombre Dios, maldición todo esto es culpa mía nada de esto habría ocurrido si hubiera notado que algo iba mal si solo apoyara más a Fang en lugar de pelear si nunca me interpusiera entre ella y sus amigos diciéndole cómo me sentía si nunca hubiera molestado a Fang y me hubiera quedado solo si nunca hubiera mudado a Volcadera en primer lugar por mi culpa Naomi, Nacer, Fang y los demás se han ido que soy demasiado estúpido para ver las señales de advertencia debería estar llorando ahora mismo debería estar gritando al mundo porque debería haber muerto en su lugar pero yo en cambio solo siento mi última súplica a Fang pasa por mi cabeza no me deje solo me siento totalmente y desesperadamente solo la llavista se detiene parece que el mundo está cansado de mis monólogos como dijo Trish solo soy un don nadie del medio de la nada y la única persona que me importaba se ha ido la fracción de segundo en que pensé que era alguien lo arruiné todo así que ahora vuelvo a ser nadie es mejor así ahí está ahí está me sacó del juego y todo me sacó del juego me sacó del juego y todo se cerró el juego y todo porque este final pero yo tenía misterio y lo necesitaba huele uno huele un elfo ¿qué tal? directamente sus pantallas son negro y cuero no, literalmente cerró el juego no sé por qué pero va sí, sí sí pega fuerte sí, sí pega fuerte sacamos primero el 3 de manera pues sin saber nada y ahora fuimos por el 1 ahora pues como les prometí toca tocar el 2 pero no sé no sé si se puede la verdad putañero 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 no te doy ni idea elfo pero más fuerte que el papá es mejor después para que el mejor sea el último el final canon el 4 pues el 4 eres las mejores opciones ¿no? yo que tú me tomo un descanso es entenderla miero porque se siente tan maldita mente real miero mi pregunta es ¿por qué se siente tan maldita mente real? es como está tan bien escrito que es prácticamente como si estuvieras allí y dijeras parce te veas necesitar ayuda pero pues ni siquiera sabes cómo ayudarla ¿sí? miero si si pegó fuerte si pegó fuerte porque en la vida siempre te topas un A3 no, no voy a entrar al disco ahorita porque es un juego muy emocional bastante magia de 4chan ese lugar hacen cosas que dan miedo pues porque está bien escrito esa es la diferencia entre una buena escritura y la mala ojalá lo de tiroteo era real pensé que no, si es real hola space ¿qué tal? 4 cercano y luego mira los extras va el juego es tan bueno que te hace sentir dolor por un tiroteo de furros cuando antes cualquiera aquí se habría reído ay, ay, parce vean yo toca animar toca animar esto toca animarnos un poco la verdad yo pues prometí hacer el smash or pass no sé si quieran acompañarme para hacer eso hacemos un poco de tiempo de smash or pass y tal vez pues pensar de nuevo volver a tomar ya la segunda el segundo final el segundo final ya si en dado caso quieren entonces pues no sé si vamos a hacer o sea hagamos una encuesta hagamos una encuesta ¿listo? sin punto ni nada o sea solo una encuesta los que estén los que estén los que estén entonces es smash ¿no?